¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Tocá! ¡Tocá! Tocá! ¡Tocá! ¡Máquina! ¡Tocá! ¡Nomás! ¡Me va a quedar! ¡Fuera del área! ¡Más siempre! Antes se usaban mucho… ahora… ahora… ¡Vamos! 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 ¡Rupe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Eh! ¡Vacate ahí! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué grande! ¿Cómo estás? ¡Vamos al público! ¡Bien! ¡Bien! ¡Máquina! 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 ¡Hay que terminar la jugada! ¡Bien! 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 ¡Jabio! ¡Jabio! ¿Pedile vuelta? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues! ¡Vamos! 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 ¡Jabio! ¡Jabio! ¡Solo! 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 ¡Eso! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡No tiene! ¡Eso! ¡Una! ¡Una! ¡Ay, carajo! ¡Uni! ¡Mánate bien, carajo! ¡Máquina, mágina! ¡La espalda, mágina! ¡La espalda! ¡Te lo estoy diciendo! ¡La espalda! ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender, carajo? ¿Cuándo vas a ir con los pequeros? ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lle, dale! ¡Uy, mi cara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Uy, mi cara! ¡Bien! ¡Ya acabo! ¡Máquina, máquina! ¡Que lobo! ¡Qué carajos! ¡Lle, carajos! ¡Bien! 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 ¡Vamos a tirar! ¡Eso! ¡Sí! ¡Bien! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o Actor y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros sólo aquí en Football Connect.